Supongo que usted, si regularmente revisa lo que hay en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales del Internet, se ha topado con una cantidad significativa de mensajes de cómo volverse millonario o de cómo volverse rico en un tiempo muy corto. Incluso hay quien dice que en 30 días uno puede estar ganando 60 mil dólares mensuales y cosas así. Yo creo que hay que tomar las cosas como son y ese tipo de mensajes, pues tomarlos como metáforas nada más, porque ninguna de esas cosas realmente funciona bien. Porque la gente que hace dinero, lo hace trabajando. Trabajando y con ingenio, inventan, fabrican, compran, revenden, diseñan algo, a lo mejor son científicos y tienen una patente en la que han trabajado durante años y años y lograron por fin establecerla como una patente que les permite cobrar muchísimo dinero por el uso de lo que ellos inventaron. Pero si se da usted cuenta, la gente millonaria, la gente con mucho dinero, no lo hizo de la noche a la mañana, lo hizo trabajando. Y una de las características de la gente millonaria es que nunca posterga las decisiones que ya asumió como buenas. Es decir, no procrastina, lo hace porque ya está seguro de que va a funcionar correctamente. Y cuando empieza a funcionar y cuando empieza a generar dinero, lo que él o la persona ha ideado, usan ese dinero para crear más dinero, para crear más riqueza. No se lo gastan, no compran coches de lujo, ni otra casa, ni se van de viaje. No, usan el dinero para hacer más dinero. Y otra de las características muy interesantes y muy importantes de la gente rica y de la gente millonaria es que básicamente se rodean de gente igual de rica o igual de millonaria. Si conviven con gente que no tiene tanto dinero, o a lo mejor ni siquiera tiene dinero, a lo mejor conviven muy bien con personas que trabajan para ellos y que simplemente viven de un sueldo a lo mejor muy bien pagado, pero viven de su sueldo, no son ni ricos ni millonarios. Pero el círculo social en el que se desenvuelven estas personas que tienen tanto dinero es un círculo social integrado por gentes igual de ricas. De manera que ese secreto, que no es tan secreto, es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y si queremos ser en algún momento de la vida igual de ricos o muy ricos, pues habrá que empezar a reunirnos con gente que es muy rica o que es millonaria. Poder ir aprendiendo, ir tomando nota e ir tratando de hacer lo mismo que ellos hicieron. Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si les ha gustado el video, denle un like, difundanlo con sus amigos y suscríbanse al canal en YouTube. Ahí estamos y ahí nos pueden encontrar con todos los archivos de videos que pueden consultar en cualquier momento porque finalmente son gratuitos. Que tengan ustedes muy buena tarde.